Hola, muy buenas tardes, muy bien, un gusto, la verdad que siempre un gusto participar y estar al tanto de acompañándolos y por supuesto traer todas las novedades del caso. Bueno, muchísimas gracias, Marinés. A ver, contanos, ¿en qué consiste básicamente, qué implica para los jubilados, por un lado este bono de compensación y por otro lado este porcentaje de incremento? Bueno, el porcentaje de incremento tiene que ver con la aplicación de la ley de movilidad previsional, Silvina, que sigue vigente, no obstante no haberse aprobado el proyecto de la ley Omnibus, en donde precisamente se pedía que se pusiese en suspenso la fórmula de cálculo para que se ajuste por inflación y al no haberse aprobado sigue vigente esta ley que precisamente no contempla el índice inflacionario y por eso vemos estas pérdidas sistemáticas que no son solo del 2023 o de enero o febrero de este año, sino que la acarrean los jubilados desde el 2020 que se suspendió en ese momento la ley de movilidad previsional. Eso por un lado. Por otro lado, te diría que se hace casi necesario el otorgamiento de un bono adicional, porque si nosotros pasamos de una jubilación mínima de 105.000 pesos a 134.000, casi 500 pesos, sin el bono, los jubilados pasarían a cobrar menos que lo que están cobrando en febrero. En febrero están cobrando los 105.000 con 55.000 de bono, es decir, están en 160.000 de haber mínima. Exacto. Entonces, ese bono viene a ser como necesario, no solo para paliar el efecto inflacionario, sino también para que vean de verdad un aumento, porque la ley de movilidad previsional prevé el aumento de las jubilaciones y pensiones. Bien, y respecto del nuevo haber mínimo vital y móvil, el salario mínimo vital y móvil, recordemos que cuando se incrementa el salario mínimo vital y móvil, hay otra garantía dentro del sistema previsional, que es un nuevo piso de haber mínimo para aquellas personas que se jubilaron con los 30 años de aportes, y es del 82% del salario mínimo vital y móvil. Por ende, a partir de marzo van a coexistir dos haberes mínimos, los 134.500 y 166.300 pesos, aproximadamente, que serían de los jubilados que tuvieron los 30 años de apoyo. Doc, volviendo al tema de los jubilados, lo que preguntan es, ¿este bono de compensación se va a abonar por única vez? ¿O se va a hacer de manera sistemática? Es que primero tenemos que esperar efectivamente el anuncio, seguramente va a ser por tres meses, marzo, abril y mayo, pero además de la pérdida irreparable, lamento usar este término, pero además de la pérdida irreparable que ya sufrieron los jubilados y pensionados, marzo, abril y mayo van a seguir perdiendo, porque estos haberes, este haber que se va a fijar en marzo, se va a sostener hasta mayo. Entonces, no solo no se contempla la inflación de enero, febrero, no se van a contemplar los incrementos de marzo, abril y mayo, entonces ese bono que se va a otorgar para compensar, necesariamente va a tener que ser, por lo menos, hasta mayo, que es el trimestre, salvo que en el medio hubiese algún cambio, por supuesto. Pero hasta aquí no se prevé un incremento en base al índice inflacionario, eso no está previsto. No está previsto porque el Congreso de la Nación rechazó o dio marcha atrás en precisamente el proyecto que se había presentado. A ver, originariamente era el gobierno nacional solicitaba que se suspenda la fórmula y que se le otorgue facultad para otorgar por decreto los aumentos. Bien. Volvió atrás el proyecto y el gobierno nacional propuso que los aumentos sean por inflación, pero ni siquiera eso se, que sea solo por índice inflacionario, pero ni siquiera eso se aprobó. Entonces volvemos a foja cero, volvemos a una ley que tiene dos variables que no contemplan la inflación y que hace que hoy, lamentablemente, los jubilados estén así. Y sigan perdiendo. Gracias, Doc. Muchísimas gracias por, bueno, suspender tus vacaciones para estos minutitos con nosotras. Gracias. Con mucho gusto. Un cariño enorme para ustedes, para todo el equipo y para la audiencia. Bueno, gracias. Te vemos al regreso. Besos. Suerte. Gracias. Gracias.